Voy a aprovechar y voy a grabar eso también como un vídeo de YouTube porque esto tiene que escucharlo al mundo. Este mensaje no puede ser un mensaje que mando en un live y apago y se va. Este mensaje es un mensaje que está siendo grabado para la eternidad y lo va a ver una y otra vez, cada día aunque sea una persona y con eso me conformo. Hoy máquinas os voy a mandar un mensaje de cómo debéis de vivir, de cómo debéis de operar, ¿vale? Me siento muy orgulloso del hombre el que soy, me siento muy orgulloso de ser este hombre que es capaz de mandar un mensaje tan duro al mundo, pero necesario, porque eso es lo que hacen los hombres y mujeres que cambian la dirección de la vida de otras personas. Decirle la verdad a la cara que nadie se atreve. Y la cosa es cuando mandáis un mensaje tan duro, es vuestro entorno el que os va a frenar, vuestro entorno más cercano os va a decir que estáis haciendo algo malo, cuando realmente la verdad es lo que necesita el mundo. Me mando un mensaje desde mi corazón, desde mi alma. Antes en el coche he leído un DM de un seguidor que me había puesto que se quería suicidar, que estaba teniendo el peor día de su vida. Mi contestación fue máquina, tomar la vía fácil es de débil, no hagas daño a otras personas, afronta tus dolores. Mírate todos mis vídeos de YouTube porque te van a enseñar a vivir, te van a dar claridad mental, te van a enseñar el camino. Tu dolor es tu camino, el dolor es el camino. Los obstáculos, vuestros problemas, es vuestro propósito, es vuestra visión. Lo que va a construir aquel hombre o mujer que no escapa, aquel hombre o mujer pleno, ¿vale? Me estaba comentando el chaval que no tenía dinero ni para pagar un psicólogo, ok, pero se quería suicidar. Y le he dicho, máquina, mira, usa mi contenido gratuito, usa mis vídeos, usa mi máster que la gratuita. ¿Por qué creéis que hago todo este contenido gratuito? Porque sé que no todo el mundo puede pagar 300 euros para entrar en mi sala, pero estas personas son las que más allá necesitan, por eso hago estos likes, por eso hago estos vídeos. Entendéis, pues se manda estos mensajes. Luego después de eso manda un mensaje que, obviamente, mucha gente le va a volar la cabeza y la gente se me va a tirar encima, me la pela, ¿entendéis? Me la pela que una persona se tire encima cuando yo digo la verdad. Y lo que he dicho es que un psicólogo, tanto un psicólogo, arquitecto, doctor, coach, me da igual quien sea, me da igual qué profesión tenga, una persona que está cobrando dinero a otra persona por solucionar un problema que él no ha solucionado, es un hipócrita. Y eso, lamentablemente, es la mayoría de la población hoy en día. Un sistema que se ha construido a base de títulos, un sistema que se ha construido a través de validar a personas por el título universitario que tienen. Fuck that shit. ¿Entiendes? Una validación de un hombre como yo, una validación de un hombre de verdad, de una mujer de verdad, no se consigue con un título. Podéis comer el fucking nabo a todos los titulados, que no tenéis ni puta idea de solucionar ningún problema. Y estáis cobrando dinero a personas que tienen un problema que tú no has solucionado. Eso es ser un hipócrita. Eso es ser una persona que opera con mala intención. Eso es ser una persona que la única intención que tiene es beneficiarse económicamente uno mismo. Y esto, queridos amigos, no es mi opinión. Eso es la pura verdad. Estoy más conectado que nunca con el universo. Es brutal. Necesitaba mandar este mensaje. Me lo estaba diciendo mi conciencia. Y yo la escucho. Acto seguido a hacer ese story tan polémico para gente. Pero que es la verdad. Vaya hombre. En un mundo lleno de mentiras, decir la verdad es una locura. Estoy loco por decir que un psicólogo que cobra a una persona por solucionar un problema que no ha solucionado, es un hipócrita y tiene mala intención. Porque lo es. Porque las soluciones a los problemas no es solo hablando. Es tomando acción. Tenéis que tomar acción. La acción masiva es la solución a todos vuestros problemas. Por eso tenéis que embaucar en un camino diario de sacrificio. Un camino diario en el que perseguís ese dolor. Yo persigo el dolor cada día. Persigo el dolor cada día. Por eso tengo mi rutina. El primer dolor que experimento es levantarme una hora que nadie quiere. Y todo el mundo dice que no es necesario. Pero yo hago. ¿Por qué? Porque me trae placer. Segundo es workout 1. Round 1. Dolor físico. Seguimos educándonos. Sigo leyendo. Sigo expandiendo mi mente. Todos los días me desarrollo personalmente y sirvo. A round 2. Todos los días. ¿Por qué? Porque me exijo el máximo. ¿Entendéis? Cada vez tengo más pero necesito menos. Me podéis quitar los Rolex, las Penthouse y los Lambos. Y yo opero de la misma manera. Tengo la misma estructura. Tengo el mismo sistema. Y tengo los mismos hábitos. Soy un hombre que me valido con quién soy, no lo que tengo. Soy un hombre que me valido con lo que puedo influenciar a otras personas a hacer. No con el dinero que tengo. No con cuántos Rolexes tengo. O cómo de grande es el yate en el que voy. ¿Acumulo cosas materiales? Por supuesto. Me encanta. ¿Sabéis por qué me encanta acumular cosas materiales? Es el proceso, cabrón. Es ese proceso para ir al yate. Es ese proceso para pasar de un yate de pobres de 33 pies que compartes con tus colegas, porque no te puedes permitir alquilarlo tú solo o comprarlo tú solo, a meterte en un yate de 93 fucking pies, que es una puta salvajada. ¿Qué pasa? Ese proceso es sufrimiento, cabrón. Ese proceso es sufrimiento que tú no quieres hacer y yo he hecho todos los días. Ese proceso, ese proceso es lo que me mantiene vivo. Mucha gente dice que soy muy ambicioso, que quiero todas estas cosas materiales. Estáis equivocados. Mi ambición es por superarme. Mi comodidad es estar incómodo, porque mi mayor deseo es progresar, cabrón. ¿Entendéis? Mi mayor deseo es el progreso. Cada día progreso. Si yo me estanco, no soy feliz. Y eso es lo que tenéis que perseguir. Máquinas. Este mensaje lo tiene que escuchar el mundo. De hecho, tenéis que compartir este vídeo. Vale, sí. Yo no tengo problema de llamarle a los psicólogos hipócritas que no tienen buena intención y que cobran dinero a personas por solucionar problemas que ellos no han solucionado, que realmente no van a solucionar. Tú tienes que haber solucionado un problema para poder ayudar a otra persona a solucionarlo. Lo mismo con los doctores, lo mismo con los coaches. Tengo doctores, uno en Medellín, un doctor que es alumno mío que voy a entrenar con él, era una hipócrita, me lo dijo, entró en la sala, cambió, ahora tiene congruencia de conciencia, es la cara de la salud y él encarna su mensaje. Está saludable, no tiene vicios. Ahora su mensaje es mucho más potente. Tenemos a Norato que estaba hablando con él hace un segundo. Orgulloso de este máquina. 20 años en las drogas, cocaína, pastillas, destruyendo su vida, su salud, su familia, todo su entorno. Entra en la sala a tu primer millón, cuatro meses limpio. Orgulloso. Ese hombre es la luz. Ese hombre es lo que necesita este mundo. ¿Entendéis? Máquinas, estaba hablando hace un segundo con otro chaval, no voy a decir su nombre, lógicamente por privacidad, pero es un chaval que factura, genera medio millón al mes, ¿vale? Medio millón al mes, pero está vacío. No se siente lleno. No se siente feliz. Me dice, ya dos, ¿cómo me puedes ayudar? Y yo como que te puedo ayudar, tío. Te puedo ayudar a sentirte lleno. Te puedo ayudar a sentirte realizado. Te puedo ayudar a validarte con quién eres, no con el dinero, porque ahora mismo estás persiguiendo el dinero. ¿Cómo tienes estructurados tus negocios? Es un business del que el único objetivo es generar dinero. Pero, ¿y cómo te sientes tú? Cuando te levantas, es como, fuck, este es mi día. Dime, ¿tu vida es la película que siempre has querido ver? Eso es lo que no entendéis, que no se trata de lo que generáis. Se trata de cómo os sentís. ¿Por qué mando yo esos mensajes al mundo? Porque me siento genial. Porque es la hostia. Me la pela que el mundo entero se ponga en mi contra. Se pondrá en mi contra la gente que opera un nivel de conciencia muy bajo. Se pondrá en mi contra la gente que se ofende. Que se ofende porque mi mensaje les ha hecho sentirse identificados. Y porque su conciencia no la podéis mentir. Podéis mentirme a mí, podéis mentir al mundo. Pero a vuestra fucking conciencia, cabrones, no la podéis mentir. Vuestro arrepentimiento, tú no vas a decidir si te arrepientes. No, decido arrepentirme. No, 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 no. Tú te arrepientes o no te arrepientes. El arrepentimiento es tu guía. Y la conciencia es la voz del universo, la voz del Dios que tú creas. ¿Entiendes? Tu conciencia es tu voz que te está guiando para ser tu mejor versión. Y cuando yo le pregunto a mi voz, a mi conciencia, oye ya dos, mañana nos vamos a levantar a las 9 am o nos vamos a levantar a las 5 am. ¿Qué me dice 5 am, cabrón? Porque llevas 4 horas de ventaja a todo el mundo. 5 am, cabrón, porque vas a inspirar a todo el mundo a levantarse a las 5 am. 5 am porque vas a hacer lo que nadie quiere hacer. 5 am porque es lo que te va a llevar a progresar. Y por eso me levanto a las 5 am. Me la pela que ahora me duermo. Si tengo que dormir 3 horas, duermo. Si tengo que dormir 4, me duermo 4. Si tengo que dormir 6, duermo 6. ¿Vale? Dormir es de pobres. ¿Entiendes? Cuando no te gusta tu vida, quieres dormir. Antes dormía 8 horas. Fuck that shit. 8 horas. 8 horas de 24 horas dormido sin poder hacer nada. ¿Quién tiene ese lujo? ¿Quién se permite ese lujo? La gente que no le gusta su vida. ¿Por qué? ¿Por qué sé esto? ¿Por qué he estado ahí? ¿Por qué he estado durmiendo 8 horas con un Lambo? ¿Con un Rolex? ¿Con una casa? ¿Con una mujer? ¿Viajando? ¿Y cómo me sentía? Vacío. Escapaba a mi vida con drogas, cocaína, street clubs, fiesta. La diferencia es que yo soy un hombre que soy honesto y voy a contar la realidad al mundo. ¿Por qué? Porque quiero ayudaros. Ese es el mensaje que tiene que escuchar el mundo. ¿Qué pasa? Que no todo hombre y mujer es capaz de mandar esos mensajes porque saben que van a ofender a muchos y porque saben que mucha gente le va a decir que estás haciéndolo mal. ¿Qué haces? ¿Y yo qué hago? Decir la verdad. ¿Qué hago? Decir lo que tengo en mi cabeza. Es así. Cualquier psicólogo, cualquier doctor, cualquier arquitecto, cualquier coach que está cobrando dinero a una persona por la solución de un problema que él no ha solucionado a ella es un hipócrita y es una persona que opera con una intención de beneficio propio. Mi intención es que vosotros ganéis. Yo no hago algo con la única intención de generar dinero. Yo hago algo con la intención de ayudar. Te mandan un mensaje. Necesito ayuda con esto. Pum. Vamos con ello. Entra en la sala a tu premio donde te puedo ayudar. Si yo no le puedo ayudar, ¿qué voy a hacer? Referirle a alguien que sepa le puede ayudar. ¿Vale? Por ejemplo, hay gente que me llega y me dice, tío, ya dos, quiero aprender sobre e-commerce. No sé qué. Quiero construir mi e-commerce. Y yo, genial. Yo no te puedo ayudar con eso. Yo no me dedico a enseñar a la gente a construir e-commerce. Tengo un e-commerce, sí, genera dinero, sí, pero no estoy centrado en ello. No soy un experto en e-commerce y no me voy a ayudar en eso. ¿Qué hago? Te refiero a mi alumno Mario. Es un crack del e-commerce. Está llegando a los 100 calmes haciendo eso, ayudando con eso. ¿Y qué hago? Le refiero a una persona que le pueda ayudar. Eso es lo que hace una persona con buena intención. Yo no tengo ninguna intención de beneficiarme. Solo tengo una intención de beneficiar a la persona que venía a mí con un problema que yo sea alguien que puede solucionar. En vez de decirle, oh, sí, sí, entra a mi sala, te voy a cobrar, dame tu dinero y no te voy a ayudar con eso. No, ¿por qué? Yo tendría una carga de conciencia. Iría acumulando karma. ¿Entendéis? Máquinas, ¿qué pasa cuando haces algo que no deberías de haber hecho? Te arrepientes. Boom. Salta ese arrepentimiento. Mirad, yo soy completamente honesto. Y hace muchísimo tiempo, desde que dejé las drogas, no me arrepiento de nada. Porque cada vez que hacía la cocaína, cada vez que estaba de fiesta, me arrepentía. Al día siguiente me arrepentía. No al día siguiente, al final de la noche. No al final de la noche. Me metía a la raya cocaína. Me metía al subido uno de los 10 minutos y cuando bajaba a los 20, 30, me arrepentía. Y me metía a otra raya. Y pum, 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 pum. Y al final siempre me arrepentía. Al final siempre tomaba malas decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué buscamos la felicidad en aquel lugar que nos la quita? ¿Por qué son tan estúpidos los seres humanos? Yo os voy a decir por qué. Os voy a decir por qué. Porque es la respuesta. Porque el ser humano, cuando opera a un nivel de frecuencia emocional bajo, cuando opera desde el arrepentimiento, cuando opera desde la vergüenza, cuando está vibrando bajo, ¿qué hace? Toma malas decisiones. Cuando un ser humano opera desde la iluminación, la felicidad, la alegría, cuando opera alto, cuando su nivel de vibración es alto, lo último que quiere hacer es joder. Dejar de autosabotearos vuestra vida. Yo constantemente, mi día es un proceso diario que utilizo para estar vibrando una frecuencia emocional alta. Cuando entra alguien a mi vida y lo baja, no me gusta porque tengo que trabajar por elevarlo. ¿Cómo lo elevamos? El pump. El pump. El bombeo es la cura. Boom. Tírate burpees. Vete al gimnasio. Métete una espusa. Ves al fallo físico porque eso va a elevar tu frecuencia, tu vibración. ¿Y cómo mantenemos nuestra vibra, nuestra frecuencia alta cuando nuestro entorno está vibrando alto? No puedes dejar entrar papanatas a tu círculo que vibran alto. Me la pela que sean familia. Me la pela que sean amigos. Si constantemente están bajando tu nivel de vibración emocional, no podéis estar en contacto con esas personas. Son esas personas que tienen que trabajar en ellos mismos para elevar su nivel de frecuencia para poder rodearse de ti. Vale, imaginas un ejemplo. Desde que dejé las drogas, no me arrepentía. Vibraba de la fucking hostia. Y hace un par de días, boom. Primer momento que sentía arrepentimiento de hace mucho tiempo. Entré al banco. Iba con prisa porque tenía una llamada, uno a uno con un máquina. Eso iba con prisa. Las prisas no son buenas. Siempre tenemos que ir con tiempo. Es algo que he aprendido. Pero bueno. Iba con prisa. Entré un banco. Y tenía que hacer un wire, una transferencia. No una transferencia pequeña. No una transferencia de 200k. Y tenía que hacerlo porque si no iba a quedar mal con la persona. Y yo no me gusta quedar mal con nadie. Mucho menos con dinero. Nunca lo he hecho. Nunca no debo dinero a nadie y nunca deberé dinero a nadie. No puedo operar. Yo no sé cómo operáis. Estás escuchando esto. Debes pasta a alguien. Pagas el acabado. Págale la pasta que le debes a esa persona. Porque tú sabes que está en tu conciencia. Y no te está dejando operar con claridad. Y estás acumulando karma. 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 Lo vas acumulando. Lo vas acumulando. Ey. Te deseo lo mejor. Pero el universo está viendo. Y las personas que acumulan karma no acaban en buen puerto. Nunca. ¿Vale? Eso paga tus deudas, cabrón. Paga tus deudas. En caso. Voy a hacer una transferencia y una cola de la leche. ¿Qué tal? Llego. Llego. Y pan. No pueden hacer la transferencia. No sé por qué leches no la pueden hacer. Yo pum. Salté. Me enfadé. Yo como que no puedo hacer la transferencia. Pero si para eso es el banco. El caso es. Actué de una manera indebida. Luego vino la manager. Vale. La contesté de una manera que no tenía que conquistar. Un asco. Contesté de una manera que no se debe contestar. Estaba haciendo una acción mala. Total. Acto inmediato. Arrepentimiento. Arrepentimiento viene a tu mente. Y no te deja operar con claridad mental. En una llamada con una persona que quería dar el máximo que hice para poder solucionar eso. Me metí 200 pusas, 300 pusas. Me reventé. Hice la llamada pero aún así seguimos teniendo ese arrepentimiento. Estaba ordenando un Starbucks y la persona detrás, pum, la invito. No, págale el café. ¿Qué quieres? La quería invitar. Había una chica detrás y yo te invito a ti lo que quieras. Total. Era una chica que había ordenado ya por la aplicación. Si yo la había pagado. Y yo vaya hombre. Eso que lo tomé como una señal del universo que me dijo ya dos tranquilos. Estás perdonado. Te estás haciendo mucho bien. Tienes eso solucionado. Karma eliminado. Puedo operar con tranquilidad. No puedes vivir con arrepentimiento. Si tú te arrepientes de algo, solucionalo, tío. Esa persona que la has hablado mal, que la has insultado y te sientes mal. Tienes carga de conciencia. Estás acumulando karma. Tienes arrepentimiento. Llámala. Escríbela. Y le dices, lo siento. Lo siento. La he cagado. He sido un papanatas. Lo siento. Lo más normal, esta persona te perdone. Y cuando una persona te perdona, es lo que necesitamos. Si todo el mundo operara de esta manera, sería un gran mundo. Y eso es lo que estoy haciendo. Enseando a la gente a vivir. Así que sí. Cuando yo digo que si eres un psicólogo y no tienes ni puta idea de solucionar un problema, y le estás cobrando a una persona por meter una fucking charla todos los días, y no le estás ayudando, eres un hipócrita. Y tienes mala intención. Me la pela que seas psicólogo. Me la pela que tengas el título. Ese es el problema. Que validáis a la peña por los títulos. Validáis a la peña por el dinero. Sois unos hipócritas todos. Sois unos materialistas todos. Y no sabéis cómo funciona el mundo. No puedes validar a una persona porque tiene un título, pero no sabe solucionar el problema que alguien viene a él. Si tú no puedes solucionar ese problema, no cojas el dinero. Prefieres a alguien que puede solucionarlo, o le dices, lo siento mucho, no te puedo ayudar con este problema. ¿Y tú sabes que eso es verdad? ¡Ey! Podéis decir lo que queráis. A vuestra conciencia no la podéis mentir. Entonces el mensaje que tengo hoy para el mundo, no puedes operar con claridad y nunca vas a poder ser tu mejor versión cuando tienes en tu mente arrepentimiento. Arrepentimiento, la vergüenza, son una de las vibraciones más bajas a las que puede liberar un ser humano. Y nunca vas a poder ser feliz y ser pleno. ¿Ok? Por eso digo que una persona que tiene sobrepeso, una persona que es gorda, nunca va a poder ser feliz. Lo siento mucho. No soy yo el que estoy diciendo esto. Sois vosotros. Sabéis perfectamente cómo os sentís cuando os miráis al espejo. Y una persona por mucho dinero que tenga, por mucha fama que tenga, si está gorda, si tiene sobrepeso, nunca va a sentirse realizada. Porque sabe perfectamente que no ha puesto el trabajo. Sabe perfectamente que no muestra agradecimiento por tener esta gran oportunidad de vivir en este planeta, que es una bendición. Y está literalmente destruyéndose la salud. Y está siendo un mal ejemplo para el universo. ¿Qué ejemplo le da a una persona con sobrepeso cuando llega a cualquier lado? Está ok. ¿Y qué ejemplo le da a una persona que tiene sobrepeso y tiene dinero y llega a un restaurante? Está ok tener sobrepeso. Podéis perseguir el dinero. Vais a acabar en buen puerto. Mis fucking cojones. Lo sabéis perfectamente. Todos los que tenéis panzas y dinero. Los pepes, ¿no? Panza. No. No es pasta. Pasta y panza, ¿no? Dinero y panza. Sabéis perfectamente lo que estoy diciendo. Sabéis perfectamente. No podéis escapar vuestra conciencia. Lo siento mucho. Tenéis que escucharla. Tu conciencia es la voz del universo. Diciéndote cómo tienes que vivir para ser tu mejor versión. Y siempre tienes que trabajar cada día por ser tu mejor versión. Máquinas. Ahí lo voy a dejar. Tenía que mandar este mensaje al mundo. Sé que este mensaje va a hacer demasiado bien. Y por eso tenéis que compartirlo. Pero es un mensaje súper bueno. Es un mensaje de cómo vivir. Un máquina que me ha escrito antes. Justo cuando he dicho esto. Me dice, joder máquina. Me siento identificado. Me ha pasado algo igual, tío. Siento culpa. Siento culpa y siento arrepentimiento. Y no puedo operar. Y no pasa nada, máquina. Te entiendo. Todo el mundo le puede pasar. No somos perfectos. Cometemos errores. Lo que no tienes que cometer es el mismo error dos veces. Entonces lo que tienes que hacer ahora es un acto de buena intención. Un acto bueno. A una persona que no lo espera. Acto seguido. Está en un drive-thru pidiendo un café. Y le da una propina a la señorita de 50 dólares. Ya está. Algo tan pequeño como eso. Es algo que va a ayudarte a liberar ese karma. ¿Vale? Por favor, trabajar por tener una conciencia libre. Por estar alineado. Lo que pensáis y lo que hacéis tiene que estar alineado con lo que decís. Y con vuestros resultados. ¿Vale? Máquinas. Os quiero mucho. Ya sabéis. A todos tenéis mis vídeos de YouTube. Tenéis mi Masterclass gratuita. Esa Masterclass os va a guiar cómo ser ese hombre o mujer que miráis y respiráis. Esa Masterclass os va a guiar cómo escapar del sistema como coach online. Esa es vuestra guía. Con eso podéis acumular esa experiencia, ese camino. Podéis embarcar en ese camino que os va a llevar por el lado correcto. Y cuando generéis dinero, invertirlo en vosotros mismos. Buscar a esa persona. Ey, ¿soy yo? ¿Estoy yo en la situación que queréis estar? ¿Vivo yo la vida que queréis vivir? Invertir en mí. Ahora, que vosotros podéis aprender cómo hacerlo. Tengo la sala de oprimión. Ey, no soy yo. No pasa nada. Invertir en la persona. La mejor inversión que podéis hacer es en vosotros mismos. Tenéis que dejar de invertir en cripto, en casas, en esta mierda externa, en productos, en negocios para arrancarlos. No, tío. Tenéis que invertir en vosotros. En que vosotros podáis operar de una manera en la que operar tu mejor versión cada día. Esa es la mejor inversión que puedes hacer. No hay ninguna inversión que te vaya a traer más retorno. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho así, ¿vale? Yo he escapado al sistema así. Invirtiendo mi dinero en personas que lo habían hecho. Y poniendo acción. Yo me hice millonario sin leer, ¿vale? Después leí los libros adecuados. Y me llevé a otro nivel, ¿entendéis? Para mí las referencias no son las referencias que vosotros tenéis. Yo admiro a hombres y mujeres que se respetan. Por eso admiro tanto la época romana. Por eso admiro tanto a Marco Aurelio. Porque es un tío que solo lo tienes que leer y dices, fuck. Este cabrón sabe cómo vivir. Solo si vivierais como un emperador romano. Solo si vivierais como un filósofo romano en la época moderna, ya está a ti. Seríais felices. Pero no. ¿Estáis constantemente persiguiendo dinero? A mí me la pela. Me la pela dinero. Por eso lo gasto sin piedad. Lo gasto, lo hago. Cuanto más das al mundo, más te viene. Cuanto más gastas, más te viene. Esto sí es simple. Tenéis que usar vuestro dinero. Tenéis que dejar de tener miedo a todo. Tenéis miedo hasta de decir la verdad. A mí me la pela. Si te jode este mensaje, te rasca. Y si te has ido para rascarte, que te rasquen tus amigos mileuristas con pan. Que seguro que tienen tiempo para rascarte la fucking barriga o la espalda llena de pelo. No me jodas. Afeítate también, por favor. Porque ver a un tío lleno de pelos da un poquito de grima. Afeitaros. Le haréis un favor al universo. Le haréis un favor al mundo cuando os vea. Soy más estético, tío. Soy más bonito. ¿Quién no quiere verse mejor? Todo el mundo se quiere ver mejor. Todo el mundo quiere estar más en forma. Todo el mundo quiere tener los dientes más blancos. Es como ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué puedo? ¿Y por qué me hace sentir mejor? ¿Y mola? Miras a la cara y da gusto, tío. Está en blanco los dientes. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué hacen las cosas? ¿Por qué mola? ¿Por qué quiero? ¿Por qué me hace sentir mejor? ¿Por qué te levantas a las 5? ¿Por qué me siento mejor? ¿O no es porque voy a generar 800 millones de dólares? ¿Por qué te tienes burpees todos los días y haces dos rondas de fitness? ¿Por qué me hace sentir mejor? Empezar a hacer las cosas. ¿Por qué os hace sentir mejor? No porque os va a dar dinero. Es muy distinto. Os quiero, máquinas. Un saludito. Let's fucking go. ¡Suscríbete al canal!